Música Que Dios les bendiga hermanos Recibo un saludo de todos los hermanos de Chiclayo De todo el Premisterio 4 Verdad que hace un ratito se han dado un abrazo Pero yo quiero que se abracen de nuevo Abrácense de nuevo Pero con amor, con una sonrisa Amén Saludos a los hermanos músicos La hermana Edith, su esposo Amigo Compañeros, te bendiga los hermanos que están allá Mis hermanos que están por acá, los músicos Los pastores Dios les bendiga a todos Gloria al Señor Quiero decirles en el nombre del Señor que Venir a predicar acá a Lima es algo que Que me hace temblar Tiemblo hermano, verdad Hace como dos días, tres días atrás El pastor Armando Morales Reverendo y compañero Me dijo que Que tenía que venir acá a la iglesia central Y desde ese día hermano Le estaba diciendo a Dios Señor Y que voy a predicar en Lima Que mensaje voy a llevar Que quieres que predique Porque yo no quiero venir a predicar lo que yo quiero Yo quiero predicar el mensaje Que Dios tiene para nosotros Y a veces El mensaje que el Señor da Es un poco duro Y yo digo pero voy a predicar eso Señor Yo quisiera predicar algo más suave Algo como para que el pueblo esté contento Si predico eso me van a tirar piedras Pero lo que el Espíritu diga Eso se hará Así que díganle que está a su costado Prohibido molestarse Lo que el Espíritu diga Eso se hará Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Lo que el Espíritu diga Eso se hará Lo que el Espíritu diga Eso se hará Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Lo que el Espíritu diga Eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Porque aquí, 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 aquí manda Jehová A su nombre Y como aquí manda Jehová Entonces todos vamos a abrir nuestras Biblias Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 3 Primera de Corintios capítulo 3, amén Y después vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Corintios capítulo 5 Vamos a leer la palabra del Señor Lo tienen todos, dicen amén El que no lo tenga, diga amén Ya, búscalo yo ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 3 del versículo 9 en adelante Dice la palabra del Señor Vamos a decir un amén que llegue hasta Chiclayo, amén Dice con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dice porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Conforme a la gracia de Dios Que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno Escuche Cada uno Mire Cómo sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare oro Plata Piedras preciosas Madera Heno Ojarasca La obra de cada uno La obra de cada uno La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciere la obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien Él mismo será salvo Aunque así Como por fuego Ahora Segunda de Corintios Capítulo 5 Qué maravilloso estar en la escuela dominical Como en la escuela dominical venimos a aprender un poco más Capítulo 5 de Segunda de Corintios Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Y por esto también Gemimos Deseando ser revestidos de aquella Nuestra habitación celestial Pues Así seremos hallados Vestidos Y no desnudos Porque así mismo Lo que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino Revestidos Para que lo mortal Sea absorbido por la vida Más el que nos hizo Para esto Mismo es Dios Quien nos ha dado las arras del espíritu Así que Vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto Que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos No por vista Pero confiamos Y más quisiéramos estar ausente del cuerpo Y presentes al Señor Por tanto Procuramos también O ausente o presente Serle agradable Y quiero que escuche bien el verso 10 Porque es necesario Que todos nosotros Los cristianos Comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea Malo El mensaje De esta escuela dominical Tiene como título El tribunal de Cristo Levante sus manos Y vamos a orar Padre eterno Que estás en los cielos En el nombre de Jesucristo de Nazaret Te damos gracias En esta hora Estamos delante De tu presencia divina Dios mío Estoy Aquí Enviado por tu Espíritu Santo Para traer este mensaje No solo A todos los que están aquí En el templo Sino todos los que van a escuchar Por radio Y por televisión Te pido que esta palabra Llegue a tiempo Te pido que este mensaje Sea vivo Poderoso Eficaz Para la gloria De tu nombre Salva las almas Sana Los enfermos Liberta Los endemoniados Haz Maravillas Milagros A donde llegue este mensaje Padre Haz que esta Palabra tuya Penetre Y convenza Y que se rompan Las caretas Derrama el poder De tu Espíritu Santo Ahora Dios mío Atamos los poderes De las tinieblas Reprendemos al diablo Reprendemos los demonios Reprendemos los exámenes Espíritus Impuntos En el nombre De Jesús Tuya es la gloria Y tuyo el poder Amén Y amén Tomen asiento Todos los que pueden decir Gloria a Dios A su nombre Gloria ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién salva? Cristo ¿Quién viene pronto? Cristo Cristo viene pronto Por todas partes Es el mensaje Encontramos a veces Encontramos a veces hermanos Letreros Afiches A veces detrás de los De los camiones De los tracks Dice Cristo viene pronto Prepárate Viajando Por la sierra Por la sierra Hay una roca Grandísima Pintada Pero hoy Pero hoy El pueblo de Dios La iglesia Está esperando La venida De Cristo Por todas partes Se habla De que el viene Y de que viene Viene Le preguntaron al señor Que cuando el iba a venir Y el dijo El día y la hora Nadie lo sabrá Ni los ángeles del cielo Solo Mi padre Pero les voy a dar Algunas señales Parafraseando Lo que el dijo Dijo Será Como en los días De Noé Como estaba el pueblo En los días De Noé En los días De Noé La maldad Se había multiplicado Cada vez Habían más Y más malos En el tiempo De Noé Dice la palabra De Dios Que vio Dios Que la maldad De los hombres Era mucha Sobre la tierra Y que todo corazón De los hombres Era inclinado Solo a hacerlo malo Y dice la Biblia Que se lamentó Dios De haber hecho A los hombres Y entonces Es que Dios Manda el juicio Del diluvio Y terminó Con todo Lo que tenía Espíritu de vida Excepto A Noé Pregonero De justicia Y a su familia Que fueron Los que se salvaron A través del arca Que el Señor Les mandó A construir Pero la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y cuando el Señor Habló de que Él volvía a la tierra Él también dijo Que el mundo Se iba a encontrar Como en los tiempos De Noé Y en los tiempos De Noé Había mucha maldad Y actualmente La maldad Se ha multiplicado Tal como lo dijo También en el libro De San Mateo Capítulo 24 Que la maldad Se iba a multiplicar Y verdad 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 Hay magistrados malos Que abogados buenos Hay más magistrados Malos Que magistrados buenos La juventud Cada vez está peor Los ancianos Cada vez son peores Y hermano Los matrimonios Cada vez se destruyen más Porque cada vez Hay más adúlteros Cada vez hay más borrachos Cada vez hay más fornicarios Cada vez aumenta más El número de delincuentes Ahora tenemos que hacer más Y más cárceles Porque no hay donde meter A tanto delincuente Porque la maldad Se ha multiplicado Cada vez hay más ladrones Cada vez hay más sinvergüenzas Cada vez hay más prostitutas Cada vez hay más gente mala Cada vez hay más cristianos malos Cada vez hay más cizaña Cada vez hay más mentirosos Y eso va aumentando Y va aumentando Y va aumentando Y aunque Quisiéramos detenerlo No podemos Porque eso está escrito Que así será Pero también el Señor dijo Que sería como los días de Lot Y como eran los días de Lot También El tiempo de Sodoma y Gomorra El tiempo de homosexuales Y de lesbianas El tiempo de De libertinaje sexual De inmoralidad sexual El tiempo hermano De prostitución De pornografía De zoofilia De necrofilia De relaciones con animales Relaciones con perros Relaciones hermano Con muertos Y eso es lo que vemos Que también está avanzando En otras palabras hermano Estamos viviendo Como los días de Sodoma Como los días de Gomorra Como los días de Noé Y eso nos habla Que la venida de Cristo Está cerca También el Señor Nos habló que En su palabra Dice la Biblia Que el no vendrá Si primero no viene La apostasía Y la apostasía Nos habla de aquellos Que estaban bien Y que se desviaron De la verdad Y que cayeron En la mentira Pero todavía Supuestamente Dice que son creyentes Pero se les ha metido La carne y el mundo Y es por eso Que hoy vemos Un montón de religiones Mezcladas con basura Cristianismo mezclado Con reggaetón Cristianismo mezclado Con salsa Cristianismo mezclado Con merengue Cristianismo mezclado Hermano Con inmoralidad O un montón De cosas sucias Con música mundana Música carnal Con música mundana Y un montón De cristianos Que hoy tienen Biblia Y mañana tienen Una botella de vino Un vaso de vino Un vaso de cerveza Cigarro Ahora está saliendo Hermano Salsa cristiana Merengue cristiana No chicha cristiana Marihuana cristiana Cerveza cristiana Tanga cristiana Eso es pura basura Hermano La Biblia dice Sin santidad Nadie verá al Señor Y hablamos de santidad En la moda Santidad en la música Santidad en la conducta Santidad en la forma De actuar Santidad completa De la cabeza Hasta el pie Dele gloria a Dios Si está vivo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y entonces el pueblo En medio de tanta gente Podrida En medio de tanta gente Corrompida En medio de tanta Apostasía Todavía hay un pueblo Que mantiene El estandarte De santidad Y va contra la corriente Que aunque todos Escuchan Otra música Hay un pueblo Que escucha música espiritual Que aunque todo el mundo Anda con una moda carnal Hay un pueblo Que vive en santidad Que mientras todo el mundo Hace una cosa contraria Hermano Hay un pueblo Que todavía vive La sana doctrina Y que de verdad Están esperando La venida De Cristo Porque una cosa Es saber Que Cristo viene ¿Cuántos saben Que Cristo viene? Pregúntale Que tanto costado ¿Tú sabes Que Cristo viene? ¿Cuántos saben Que Cristo viene? Una cosa Es saber Que Cristo viene Y otra cosa Es Esperar A Cristo Estar Preparado Para la venida De Cristo Porque usted Puede saber Que Él viene Una cosa Es saber Que viene Y otra cosa Es estar preparado Para su venida Ahora vuelve Le decía Que tanto Que tú estás Preparado Para su venida Dile Los mentirosos No entran A Los que roban Los diezmos No van a ir Dígale Usted va a ver Como poco a poco Se van a ir quedando Mudos Y si el que está A su costado No alabe Porque está muerto O porque está enfermo Nosotros le preguntamos A un hermano Hermano Y que va a pasar Después de la venida De Cristo Ya viene Cristo Nos vamos con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él A donde nos vamos Si viene Cristo A donde nos vamos A la boda Del Cordero Si pero Antes de ir A la boda Del Cordero Primero tenemos Que pasar Por el tribunal De Cristo Antes de ir A la boda A la fiesta Primero el Señor Va a llamar A uno por uno De los que son Sus hijos Entonces ¿Por qué? ¿De dónde vengo Yo a decirles esto? Porque por la Biblia En toda la Biblia Nos habla De una recompensa Que vamos a tener Se nos habla De coronas Que vamos a recibir Entonces Esas coronas No se van a repartir En las bodas Del Cordero Eso va a ser En el tribunal De Cristo Entonces Vamos a ver De alguna recompensa Veamos El libro de San Lucas Capítulo 14 Imagínense Y tengo 20 minutos Predicando Y recién voy a entrar En el mensaje Me van a perdonar Pero voy a tratar De reducirlo Si no lo seguimos En la noche Porque me han invitado Para la noche también Gracias al Señor Lucas Capítulo 14 Verso 13 Dice Mas cuando haga banquete Llama a los pobres A los mancos A los cojos A los ciegos Y serás bienaventurado Porque ellos No te pueden recompensar Pero te serás recompensado En la resurrección De los justos Entonces Vemos que la Biblia Nos habla De una recompensa Te serás recompensa Te serás recompensado En la resurrección De los justos Vamos Vamos al capítulo 14 Del libro de Romanos ¿Lo tienen? Muy bien Veamos El verso 10 Dice Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? Hay alguno Que le gusta Hablar de los hermanos Y que el hermano Que a mí no me parece Porque este hermano Porque este hermano Porque este pastor Capítulo 10 de Romanos Capítulo 14 de Romanos Verso 10 Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? ¿O tú también ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Ahora que hay Santa Cena Nadie puede tomar Santa Cena Con el corazón Con espinas Dice Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Porque escrito Está vivo Yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará A Dios Y quiero que vean Lo que dice el verso 12 Dice De manera Que cada uno De nosotros Dará a Dios ¿Qué cosa? Cuentas ¿De qué? De sí Cada uno Dará a Dios Cuenta de sí mismo O sea No está hablando De que va a ser Una recompensa Por congregación No dice ya Los modos Del movimiento Vengan por acá Lo de la iglesia Tal para acá Para darle su recompensa No va a ser Por iglesias Ni tampoco Va a ser por grupo La sociedad De damas La sociedad No, no, no Este es Uno por uno Que y tanto No vamos a demorar En el cielo No existe el tiempo Tranquilo Uno Por uno Uno Por uno Hemos leído En 2 Corintios 5.10 Por qué es necesario Que todos Ya no es romanos Estamos hablando De corintios 2 Corintios 5.10 Es por qué es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Como cristiano Mientras estaba En el cuerpo Mientras estaba Dentro del cuerpo Sea bueno O sea Malo El apóstol Pablo También cuando da Su último mensaje Segunda de Timoteo Capítulo 4 El apóstol Pablo Sabiendo que venía La apostasía Sabiendo que Todas esas cosas Se iban a venir Y a presentar El apóstol Pablo En 2 Corintios Capítulo 4 Dice Te encarezco Le dice a Timoteo Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Entonces nos está dando Acá que no entra Ninguna cosa sucia Ninguna cosa sucia Ni inmunda O que hace abominación O mentira El mentiroso No entra No entra No entra En la Santa Cena Hermano Uno puede tomar Santa Cena Hasta en pecado Y nadie sabe Pero Dios Si sabe Si alguno toma La Santa Cena Después de haber hecho Algo malo Juicio toma Juicio bebe Usted puede engañar Al pastor Pero a Dios No lo va a engañar A la hora Que venga La trompeta Y los cristianos Desaparezcan Hay nada Que Dios Se equivocó Conmigo Que yo tenía Que haberme ido Yo estoy limpio Dios sabe Quien está limpio Y Dios sabe Quien está sucio Sabe Cuantos sucios Hay cargando Biblia Sabe Cuantos sucios Y sucias Hay Cargando Biblia Hermano Cargando Biblia Cargando Ignario Cantando Coros Trabajando En sus grupos Algunos Ya no vienen Al culto Todos los días Algunos vienen De vez en cuando Pero nosotros Sabemos de memoria En Hebreos 12 14 Seguid la paz Con todos Y la santidad Sino cual Nadie Verá Al Señor Ahora Perdóneme Pero me voy a dar Un tiempito Quiero que abran Su Biblia En Primera de Corintios Capítulo 3 Vean El apóstol Pablo Escribió esta carta A Corintios Que Corintios Era una ciudad Hermano Corintios Era una ciudad Entregada A los placeres De la carne En Corintios Había mucha Mucha Mucho libertinaje Sexual Porque había un templo En la ciudad De Corintios Era una ciudad Y estaba rodeado Por varios templos Paganos Pero había un templo Que era el más grande De todos los templos Ahí Y ese templo Era el templo De la diosa del amor La diosa Afrodita Y en ese templo Hermano Habían por lo menos Mil sacerdotisas Que eran prostitutas De la diosa del amor Y ejercían la prostitución Como una manera De ofrecerle Sacrificios A la diosa del amor Toda la gente De Corintios Estaba entregada A la fornicación Y al pecado sexual Y en medio De ese pueblo Corrompido Y lleno de inmoralidad Y de pecado Ahí El apóstol Pablo Sabiendo Que era un pueblo Entregado A esas prácticas Terribles De pornografía Y de inmoralidad El apóstol Pablo Dijo Ahí vamos a abrir Una iglesia Como nosotros Fuimos con unos pastores A hacer una campaña En un pueblo De la selva Donde nos avisaron Que había Hermano Una cantidad De gente Metida en la pornografía Y la inmoralidad Y para allá fuimos Y verdad Que yo nunca He visto un pueblo Tan corrompido Como ese Prostitutas Chiquitas de 10 años Metiéndose a los hoteles Con hombres viejos Y pensé que eran su papá Pero no así eran Hermano En lugar de pajaritos En ese Habían murciélagos Por todo el pueblo Y a las once Y media de la noche ¡Bum! Apagaban las luces De todo el pueblo Porque era un motor Que daba luz al pueblo Y yo venía Con todos los pastores En la oscuridad Con una linternita Para regresar al hotel Mientras En la oscuridad Hermano De ese pueblo Vimos bultos En medio de la vereda Y estábamos con los pastores Alumbrados ¿Qué es eso? Y cuando vemos Hermano En la calle Tenían sexo La gente Como animales Como perros Yo nunca había visto El apóstol El apóstol Pablo Llevó la palabra Y ahí fue donde Se abrió una iglesia Esa era la iglesia De corintios Y Dios comenzó A derramar De su poder Y su espíritu santo Y la gente Ahora que se convirtió No sabían Unos decían Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Y hermanos Unos hablaban lento Asaltaban Y hacían cosas Habiendo ese problema Ahora va a entender Usted el capítulo 3 Veamos el capítulo 3 De primera de Corintios De manera que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como a carnales Hablaba duro El apóstol Pablo Si ustedes son unos carnales Está diciéndolos Como a niños en Cristo Como que recién Se han convertido Podía beber leche Y no vianda Porque aún No era incapaz Ni soy capaz todavía Porque aún soy carnales Pues habiendo entre nosotros Celos Como estaban Habían celos Había contienda Disensión No soy carnales entonces Y andáis como hombres Ah Son unos niños Y se hacen No que yo soy espiritual No es espiritual Estás en la carne Porque diciendo uno Yo ciertamente Soy del pastor Pablo Y el otro dice No, no yo soy El pastor Apolo No son carnales entonces Que pues es Pablo Verso 5 Y que es Apolos Servidores Por medio de los cuales Habéis creído Y eso según Lo que a cada uno Concedió el Señor Yo plantee Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que ni el que plante Es algo Ni el que riega Sino Dios Que dé el crecimiento Y el que plante Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Y vea Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Entonces está diciendo Que aunque tú te has convertido Con un pastor Te has convertido Con otro A ti te toca Seguir trabajando En la obra Porque cada uno Va a recibir Su recompensa Conforme a su labor Como creyente Como cristiano Hay algunos cristianos Que no les gusta Hacer nada Hay algunos cristianos Que toman santa cena Y no pertenecen A ningún grupo Y algunos vienen Cuando saben Que hay santa cena Santa cena Santa cena Y entonces vienen Y a veces llegan tarde Todavía no vienen Al culto No es que no puedo Tengo que hacer esto Y lo otro Eso no digas No me lo digas a mí Eso díselo a Dios Vean lo que dice Dice el verso 8 Cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois labranza de Dios Edificio de Dios Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Pues yo como Perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre edifica Yo puse el fundamento Dice como Perito arquitecto O sea le di la palabra Recibieron a Cristo Pero ahora Cada uno Mire como Sobre edifica Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que ya Está puesto El cual es Jesucristo El fundamento No dijo que era Pedro Sino que Jesucristo Era el fundamento Dice Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro, plata, piedra preciosa Madera Heno, hojarasca O sea Uno puede edificar Con oro Con plata Con piedra preciosa O madera Heno, hojarasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día Habla del día Cuando estemos En el tribunal de Cristo La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Sea cual sea El fuego La probará Si permanece La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Y si bien Él mismo será salvo Aunque así Como por fuego Entonces Estamos viendo Que en la iglesia De Corintios Habían problemas De ciel De celo De contienda De carnalidad Habían divisiones Unos son de Pablo Otros son de Apolo Estoy hablando esto ¿Por qué? Porque le tengo que sacar ¿Por qué el apóstol Pablo Habló del tribunal de Cristo? Porque siempre hay En la iglesia Que no hace nada Que yo si hago Que no trabaja Que yo si trabajo Que yo si me esfuerzo Que el otro no se esfuerza Que el no viene Que yo si vengo Que yo estoy metido Que el otro no se mete Que yo si oro El otro no ora Yo si ayuno El otro es un carnal Y siempre hay Esos problemitas Entonces Ante esta Lamentable situación Que había En la iglesia De Corintios El apóstol Pablo Les escribe Estas cartas Primero Para corregirlos Pues en serio Que ellos se corrigieran Y segundo Para proyectarlos A una comparecencia Futura ¿En dónde? En el tribunal De Cristo Si ya uno Trabaja El otro no trabaja Tranquilos Porque cada uno Va a recibir Según esté trabajando Y todos compareceremos Ante el tribunal De Cristo Todos compareceremos Ante su gloriosa Presencia Todos compareceremos Delante de él Donde dice la palabra Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará A Dios Y entonces En Romanos Capítulo 14 Verso 12 Dice De manera que Cada uno De nosotros Dará cuenta A Dios De sí Aquí nada Que mi esposa No está Que mis hijos Me han dicho Es que mi mamá Que no tengo Papasaje Cada uno Le dará cuentas A Dios Ahí tú no puedes Meterle cuentos Dios sabe la verdad Él te mira Y ya sabe todo Santo Cristo vive Hablando del tribunal De Cristo Entonces ¿Dónde está El tribunal De Cristo? ¿Dónde va a estar? En el cielo No va a ser Aquí en la tierra Va a ser en el cielo Amén Primera de Tessalonicenses 4 16 Dice Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Está hablando De lo que va a venir De lo que va a pasar La resurrección De los muertos Y luego nosotros Los que estamos vivos Dice el apóstol Pablo Seremos arrebatados Y partiremos con él Y nos encontraremos Con él ¿En dónde? En las nubes Nos encontraremos Con él En las nubes Y así estaremos Siempre con el Señor El Señor Los encuentra en las nubes Y viene el arrebatamiento ¡Plum! Volamos Partimos todos Y en el cielo Y en el cielo Nos encontramos Con Cristo ¡Al Señor! Y nos fue arrebatados Y ahí la canción Que canta nuestra hermana Que dice Esa canción que dice Hay alboroto En las calles Que algo ha pasado Porque toda la gente Corriendo Veo a la gente Corriendo A muchos Gritando Padres Padres Que buscan Sus hijos Muy desesperados Parece Que aquello Que un día Se anunció Ha pasado Y entonces El que fue arrebatado Dice Yo no me encuentro En la tierra Estoy separado Y siento Que todo mi cuerpo Y mi ser Han cambiado Y en este lugar En que estoy Yo gozo De calma Mientras Abajo en la tierra Así gritan Las almas Como gritan ¿Por qué? Me he quedado Señor No lo sé Pero los que están arriba Mi mente Y mi capacidad No pueden describir La gloria Y el grande poder Que hay en este lugar Y un coro Que está rodeado De miles De ángeles Es decir Esos los que van A estar arriba Y los que están abajo Están gritando Pero luego Todos vengan Por acá ¿A dónde? Vengan Vengan Al tribunal Uno por uno Uno por uno Pastores Reverendos Licenciados Obreros locales Los hermanos Las hermanitas Todos los que fueron salvos Uno por uno Al tribunal de Cristo A ver ¿Qué estuvieron haciendo aquí? ¿Qué estuvieron haciendo Mientras eran creyentes? Los que se fueron Definitivamente Son salvos Pero ahora el Señor Los va a llamar a cuenta Vengan por acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces ¿Dónde va a ser? En el cielo Primera de Corintios Capítulo 15 Versos 51 y 52 Dice Será en un momento Será en un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Ah Gloria a Dios Ahora Entonces Punto número 2 ¿Dónde? ¿Dónde será primero? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En el cielo Dos ¿Quiénes comparecerán? Los verdaderos cristianos Los que van a ser arrebatados Los hipócritas no son arrebatados Los que un día dicen Aleluya Gloria a Dios Y en su casa están hablando groserías Inventando la madre No, no, no Eso no van Estarán dos en una cama Uno será tomado Otro será dejado El Señor sabe Aunque estés abrazado con tu esposo así Uno será tomado Otro será dejado El fiel se va El hipócrita se queda Se va la El trigo se queda La cizaña Yo no sé si tú te vas Pero yo sí sé Estoy recontra Super archiseguro Que me voy yo Yo me voy Me voy con él Si no, no sería cristiano ¿Verdad? A su nombre Gloria Ahora Regálenle una sonrisa a su hermano Que está a su costado Que ya está preocupado Ahora viene lo otro ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir al tribunal de Cristo? ¿Para qué el Señor nos va a llevar a uno por uno? ¿Para qué? ¿Para meternos palos? ¿Para qué? Para darnos premios Dice la palabra Esta es pura Biblia Para que cada uno de nosotros Demos cuentas a Dios de nosotros mismos Cada uno da cuentas de sí mismos Y para que cada uno según Reciba según Lo que hubiere hecho Estando en el cuerpo Sea bueno O sea malo Pastor, una pregunta O sea que los que hacen cosas malas También van a ir No, no, no No, no, no No, no Los que hacen cosas malas No van Pero si usted está diciendo Sea bueno o sea malo No, está diciendo Sea bueno o sea malo Pero a decir sea malo No quiere decir que hiciste cosas malas Si no sea buena O sea más o menos O menos malo Pero no cosas malas Ahora ¿Qué es lo que se va a evaluar ahí? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Las obras De cada uno El apóstol Pablo Está afirmando aquí Donde hemos leído Que el fundamento ya está puesto Y que cada uno es responsable O sea cada uno responsablemente Debe ver Cómo sobre edifica Encima del fundamento Que ha sido puesto Entonces es como que uno Va a construir una pared Él pone la base Y a nosotros nos toca Poner los ladrillos Y vamos a ir edificando Ese edificio Y podemos tener un edificio Muy bonito y muy lindo Y atrayente Pero A la hora que pasa por el fuego Será como jarasca Si usted mete al fuego La madera ¿Qué pasa? Se quema Se quema Si mete al fuego la madera El heno O la hojarasca En el fuego se consume Es como que mete a serrín Mete a serrín Hojita seca ¿Qué pasa cuando mete al fuego? Se quema y se queda Sin nada Pero si mete el oro La plata La plata a la piedra La piedra preciosa en el fuego La piedra preciosa en el fuego El oro se purifica Pero la plata No importa No importa Dale esta Para que no tengas Estes premios Los que salgan 11 Como el que tiene La nota 20 Con 10 te ha jalado Ya este tiene 11 Ya dale esta corona No importa De bronce Sin perlas Ya esa corona Quiere decir Que tú no hiciste nada Te salvaste Como por fuego ¿Cuántas perlas Tiene tu corona? Ah Depende de lo que has hecho Cómo has trabajado acá Ahora Déjeme decirle algo Usted podrá decir Ay el pastor tal ¿Cómo será su corona? Porque tiene una iglesia Y predica Y es así Y habla así Uy ese sí que tiene una corona ¿Cómo será? Y el otro pastor Tiene otra corona Uy una iglesia Que ha puesto un montón De iglesias y anexos Uy acá Usted humanamente Puede decir Uy hermano Este no tiene corona Este sí tiene corona Este le tiene así Este la tiene así Humanamente Los hombres evaluamos Organizaciones Por las cuentas Se reconocen hermano Ministerios A veces por el éxito Aparente O el éxito Real que puedan tener Uno puede decir Uy este es un ciervazo Este sí tiene una corona Este también Uy este sí Este pastor es tremendo Mire ese pastor Tiene una iglesia Con diez gatos Ese con la justa Tendrá una coronita Ni corona tendrá Entonces La gente clasifica Los predicadores A veces por la multitud De gente Que congrega Y tiene Pero Déjeme decirle Que en el tribunal De Cristo Serán evaluadas Las obras El trabajo En la obra De Dios No por el crecimiento Que tuvo Sino Por las motivaciones Por las intenciones Que lo llevaron A realizar Ese trabajo O sea Uno puede Hacer una cosa buena Pero con Una intención mala Por ejemplo Hay algunos hombres Que se acercan A algunas hermanitas Si yo te quiero ayudar Hermanita Ay que pena Te has quedado Sin tu esposo Yo te ayudo Hermana Y le están dando La quieren ayudar Pero están pensando Esta hermana Está tremenda Esta hermana Está como para mí Y aunque le quieras Hacer lo bueno Y le estás ayudando Supuestamente Parece que La estás ayudando Pero ¿Qué estás haciendo Por dentro? Y algunos pueden ayudar Otros Pueden aconsejar Si hacen los consejeros Pero su motivación Es otra Usted no sabe Dios si sabe Dios conoce Hermano Se puede hermano Hasta Hasta predicar Algunos quieren Predicar Pero para que Los vean a ellos Y quieren ser Conocidos Quieren que la gente Los conozca Los aplauda Como me llaman Y a mí me buscan Oye que tremendo Dice No es por nada Pero a mí Como Dios me usa Ellos solo Se tiran flores Y algunos Y algunos se hacen Los que hablan En lengua Para que los escuchen Oh Rambo Saca la bazooka Rambo Saca la bazooka Lenguas de la carne Solo para que los vean Solo para que los observen Solo para que digan Uy que espiritual Que es Comienzan a danzar En su carne Se hacen los que cantan Bueno Algunos cantan bonito Otros hacen una cosa también Jeremías 48 10 Dice la palabra de Dios Maldito el que haga la obra de Dios Indolentemente La obra de Dios Indolentemente Quiere decir Sin ganas El que haga la obra de Dios Con aburrimiento Tienes que ir a predicar Ay Tienes que ir al culto Ay que aburrido Te toca dirigir Ay manda otro Hermano Vamos a ir a hacer Te toca cuidar el baño No hermano Yo para que barul Yo vine a escuchar la palabra Pero te toca el baño Pero a mi me gusta la palabra Tienes actividad hermano Si pero no No Hoy día no Jeremías Tu solamente Dile Jeremías 48 10 Maldito el que haga la obra de Dios Indolentemente Santo Mira uno puede Desear Una cosa buena Pero con una motivación mala Si pastor Claro Por ejemplo Bíblico Bíblico pastor Bíblico Ya Alguien que deseaba algo bueno Pero con una mala intención Con una mala motivación Quien Simón el mago Del capítulo 8 del libro de los hechos Simón el mago El que había sido brujo Que veía que todos recibían el Espíritu Santo Y él también quería el Espíritu Santo Pero él no lo quería para ganar almas Él lo quería para presumir Para Porque él quería tener ese poder Porque él había sido brujo Y quería ese poder Pero con otras intenciones Porque él había engañado a la gente Con sus artes mágicas Pero ahora quería ese poder Que era genuino Pero con otra intención Y entonces se atrevió a sacar Y le dijo a Pablo Pablo toma Al apóstol Pedro Le dijo Pedro toma Te pago Cuanto quieres Pon tu mano Y dame el Espíritu Santo Quería el Espíritu Santo Ese era bueno Pero con que motivación Con que motivación Ananías y Zafira Trajeron una ofrenda Si para que todo el mundo Ay mira la ofrenda que han traído Para que todo el mundo diga Que tremendo Como apoyan la obra Y el apóstol Pedro le dijo ¿Por qué dejaste que Satanás Llenara tu corazón? No han mentido a los hombres Estás tratando de mentirle a Dios ¿Qué te pasó? Tú hubieras podido tener tu bendición Pero ¿Para qué hiciste eso? ¿Con qué intención le hiciste? ¿Ah? Entonces Es por eso que la Biblia dice En el libro de San Mateo Capítulo 7 Verso 21-22 Dice No todo el que me diga Señor, Señor Entra en el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad De mi Padre Que está en los cielos En aquel día Muchos me dirán Pero Señor Yo no profetizaba Yo no hablaba lengua Yo no echaba fuera de mono No, no, no No hacía esto Y el Señor le declarará Yo nunca te conocí ¿Quién eres tú? Pero yo era el hermano de la iglesia Yo era la hermana que cantaba Años Años Cantaba No te acuerdas Que cantaba ¿Te acuerdas que yo hacía esto? ¿Te acuerdas que yo hacía esto? ¿Te acuerdas que yo predicaba? Que yo profetizaba Porque tenían buenos resultados Porque le están diciendo Si habían milagros Habían profecías Había eso ¿No te acuerdas? Y el Señor le dirá A esos Estos son otros Estos no son del tribunal de Cristo Del capítulo 7 Del libro de San Mateo Ellos no son del tribunal de Cristo Estos son los malditos Ahí vamos a escuchar Ahí vas a decir Pero Señor Yo no vendía mi jabón bendecido Pero Señor Yo no salía por la televisión Vendiendo mi rosa bendecida Mi rosita bendecida Que pasen por la sal Ladrón hipócrita Sinvergüenza Comerciante del Evangelio Porque engañará a la gente Pero hermano A Dios no lo van a engañar El Señor declarará en aquel día Apartados de mí Malditos Algunos dirán Pero Pastor Le está diciendo Que no los conoce Yo nunca te conocí Nunca te conocí Que no los conocía Pero Dios no los conocía Dios si los conocía Pero si está diciendo Que no los conocía No los conocía Como creyentes Verdaderos Los conocía Como ladrones Lo conocía Porque le dice Apártate de mí Hacedor de maldad ¿Dónde dice eso Pastor? Capítulo 7 De San Mateo Verso 21 22 Usted puede leer 23 Apártate Hacedor de maldad O sea Los conocía Sí Como un Hacedor de maldad Como un sinvergüenza Usted sabe Cuanta gente Agarra la Biblia Y toma la Biblia Se sube a los púlpitos Y engaña cantidad Mi hermano Para mí Ese es el peor ladrón Que existe Ese es lo peor Que hay Que se agarre De la Biblia Que se paren Un púlpito Y que lance Una mentira Solo para obtener Sacar beneficio Que pasará Aquel día Cuando se encuentre Con Dios Uno es el tribunal De Cristo Y otro es El trono blanco Entonces Escuche lo que Le estoy diciendo Uno puede Trabajar mucho En la obra De Dios Pero con Intenciones Cuestionables Entonces En el tribunal De Cristo Se va a someter A prueba Las motivaciones Y las Intenciones Cuando es que Usted Usted Dice Yo quiero Yo quiero Trabajar Pero Que mi trabajo Sea como Oro Plata Piedras Preciosas Que yo no quiero Que sea de madera Como va a ser Como vamos a Reconocer la diferencia Entre lo que es De oro De plata De piedras Preciosas Y lo que es Madera Heno Y hojarasca Como vemos La motivación Si tu motivación Era buena Pura Santa Entonces lo que Estás haciendo Va a ser como Oro Plata Piedras Preciosas Pero si tu motivación Eran malas Carnales Hipócritas Egoístas Entonces va a ser Como heno Madera Y hojarasca ¿Dónde? En el tribunal de Cristo El fuego Hará La prueba Y solo Dios ve Solo Dios ve Las intenciones Del corazón Sin molestarse Porque ya no Alaban mucho Sin molestarse Abra la Biblia En Primera de Corintios Capítulo 4 Capítulo 4 De Primera de Corintios Verso 5 Dice Así que no juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que venga El Señor El cual Aclarará También lo Oculto De las tinieblas Y manifestará ¿Qué cosa? ¿Qué manifestará? Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Romanos Capítulo 2 Verso 16 Romano 2 16 Dice ¿Lo tienen? Si usted ve Que hay alguien Que tiene Biblia Y ya no quiere buscar Es porque ya se quiere ir Romano 2 16 En el día Que Dios Juzgará Por Jesús ¿Qué cosa? Los secretos De los hombres Conforme a mi Evangelio Entonces acá Vemos dos cosas El Señor Va a sacar a la luz Las intenciones Del corazón Y los secretos De los hombres Dígale Que está a su costado Aunque te quiera Golpear Dile Dios conoce Tu secreto Mire Vas a decirle esto Aunque se molesta Dile Si tú eres hipócrita Dios sabe Que eres hipócrita Y si tú eres verdadero Dios sabe Que eres verdadero Y el verdadero No se molesta El hipócrita Si se molesta Cada paso que das Por la senda del mar Hay un Dios Hay un Dios Que te ve Cada paso que das Por la senda del mar Hay un Dios Que te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien Mira bien Mira bien el camino Dios te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien el camino En que vas Dios te ve Dios te ve Dios te ve Nunca a él le podrás engañar Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve hay un Dios que te ve, porque también cuando te vienes caminando sin pasaje, cuando buscas de donde no tienes para apoyar la obra, Dios te ve, Dios te ve, y Él también te sabrá recompensar, Dios te ve, Dios te ve, y una corona te preparará, alaba a los que viven, Cristo vive, a su nombre gloria, a su nombre gloria hermano, entonces Dios conoce los secretos, vea, vamos a ver un capítulo completo, me lo voy a demorar poquito menos, un ratito, no se moleste, ya, solamente le voy a enseñar como hay hipócritas que oran, hipócritas que dan ofrenda, hipócritas que ayunan, ay perdónenme hermano, yo le dije que no quería predicar esto, pero, que hago, yo siempre, yo soy un imitador de mi Señor Jesucristo, y hablo lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo que le he escuchado hablar a mi pastor Rodolfo González, y vea lo que dice Jesús, no se moleste, dígale que estás un contorno de mucho que no te molestes, capítulo 6 de San Mateo, verso 2, capítulo 6, verso 2, Dios, está hablando del que da ofrenda, cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas, en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando des limosna, ofrenda, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en los secretos, te recompensará, a Dios le gusta mucho cuando uno hace las cosas en secreto, eso no es malo que uno diga, pastor yo quiero dar tanto, yo voy a poner tanto, eso no es malo, lo malo que lo hagas para que te vean, lo malo que tú lo hagas para que te vean, si tú lo haces porque quieres dar, está muy bien que dejes el ejemplo, pero que no lo hagas para que te toquen trompetas, para que digan, ay que tremendo, uy que tremendo, amén, hablamos de la oración, y cuando oren, verso 5, no sea como los hipócritas, porque ellos también hablan el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para que, para que, para ser vistos de los hombres, de ciertos dios que ya tienen su, esa es su recompensa, que, que todos dicen mira como ora, oh Señor, gloria, aleluya, ay ya, que bien, lo hacen para ser vistos, lo hacen para que los vean, si no, no seas como ellos que oran así, para que te vean, ya, vamos a ver el ayuno, verso 16, cuando ayunéis, no se hay austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, de ciertos dios que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, buge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, yo recuerdo acá, un día salí, terminando la escuela dominical, un culto glorioso, y afuera vendían comida antes, ahora venden al frente, no, afuera vendían comida, entonces yo salgo, y yo siempre tenía de invitar a los que no tenían para comer, porque a veces hay algunos que no tienen, y entonces estaban comiendo, y había un hermano que estaba así mirando las ollas, y miraba cómo servían el arroz, y cómo echaban el frejol, y cómo otros hacían, ah, yo lo veo a la hermana, yo le digo, hermano, lo abrazo, usted bendiga, hermana, sirvele un platito de arroz con frejol a la hermana, no, 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 hermano, no, gracias, gracias, pero sírvete, no, hermano, estoy en mi segundo día de ayuno, estás en tu segundo día de ayuno, pobrecito, estás ayunando, ven por acá, y si estás ayunando, ¿qué haces acá mirando las ollas? ¡Vaya a orar adentro! ¡Pasa! Pero se pone ahora a mirar las ollas para dar pena, para que le pregunten, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando, en un hermano yo estoy ayunando, hermano, el ayuno efectivo es el ayuno secreto, hermano, el día lunes es el día que yo no ayuno casi nunca, entonces justo ese día mi esposa me preparó un desayuno, hermano, pescadito frito, le voy a contar, pescadito frito, no sé qué le hizo, unas cosas, y encima le echaba limón con quión, limón, quión, ajo, y desde que uno entraba, entonces mi esposa recibió, mami, prepárame eso que tú sabes, tú sabes tan rico, mi amor, tú tan linda que eres, mamita, preciosa, dame lo que, ya, y entonces ella se mete a la cocina y entra un hermano, por Eugenio, ¿cómo estás? Le bendiga, te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Siéntate, amén. ¿Te sirvo un desayuno? No, hermano, estoy ayunando, estoy en ayuno, varón, estoy en guerra, estoy en guerra, ah, gloria a Dios, qué bueno, pero puedo tomar, sí, sí, tomate tu desayuno nomás, amén, entonces yo me siento ahí, y en ese momento el hermano me hablaba de que la unción, que el poder, que el Señor, que la gloria de Dios, porque el Señor me ha dicho que yo tengo que ponerme en ayuno, en oración, porque el fuego, el espíritu, porque tú sabes que yo, tú sabes quién soy yo, no, no, ya me conoces, y en eso viene mi esposa, que salía el humito del pescadito frito, y entonces viene con el plato así, mi esposa, mi amor, y me pone el plato ahí con salía el humito, Dios, gloria a Dios, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este alimento que tú me das, y el hermano se pudo decir, gloria a Dios, Señor, gracias, y hago la oración por el alimento, y cuando abro mis ojos, el hermano se había parado de la silla, y lo vi de rodillas en la sala, se se arrodilló en la sala ahí en el mueble, yo dije, qué tremendo el hermano, me dio un impacto, eso es lo que debe hacer, está bien, se fue a lograr porque él estaba en ayuno, y entonces comencé a comer con mi esposa, y se le paró, se paró el hermano después, a los cinco minutos se paró y me dijo, oye hermano, sírveme mi comida, y le dijo, cómo va, ay, 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 racete, cómo que sírveme mi comida, tú no estás ayunando, sí, varón, pero le he pedido permiso a Dios hoy día, le he pedido permiso a Dios, porque, es que cómo voy a perder ese desayuno, varón, eso no hay todos los días, y yo le dije, mire hermano, cuando ayunéis, no seas como los hipócritas, porque lo que tú le estás ofreciendo a Dios es una ofrenda, tú no puedes quitarle, esa era tu prueba, varón, si tú te hubieras guardado eso, no hermano, yo me voy, sigue adelante, ahí recibías tu bendición, pero vas a romper el ayuno por un plato de comida, recibe, no, dile que está a tu costado, entonces, ¿podemos orar? sí, podemos orar, podemos orar, podemos ayunar, podemos dar ofrendas, pero el Señor dice, cuando ores, cuando ayunes y hagas esto, no lo hagas como los hipócritas, porque hay algunos que se hacen los que oran, a la hora del llamado se quedan en la banca, y no están orando, no están orando, no podemos vivir de apariencias, el cristianismo no es aparentar, no es un disfraz, es una vivencia, es una vivencia real con Dios, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, entonces, Entonces, ya voy a terminar. Hemos visto tres cosas buenas, ayunar, ofrendar y orar, pero con malas motivaciones. En el tribunal de Cristo tendrá pérdida. ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa. Ya, esa es su recompensa, que la gente piense que son espirituales, que son esos, pero en el tribunal de Cristo no van a recibir nada. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se sabrá en el tribunal de Cristo? Las intenciones, las motivaciones, si el material era dudadero o si el material iba a ser perecedero. ¿Cómo se llama el apóstol que se le conoce como el apóstol que era el discípulo amado? Juan. ¿Por qué se le dice el discípulo amado? No era porque Cristo lo amaba a él nada más, sino porque él lo amaba a Cristo, paraba recostado sobre el pecho del maestro, continuamente paraba a su lado. O sea, él paraba al lado de Cristo, lo vio durante su ministerio, lo vio crucificado y aún lo vio resucitado. Pero en el libro de Apocalipsis, Juan tiene un encuentro con Jesús y cuando lo ve a Jesús en Apocalipsis, Juan dice que cae al piso como muerto, porque no soportó la gloria. Y el resplandor que él irradiaba en su trono, porque Juan lo vio, y Juan, como quien dice, Juan lo conocía. Juan lo conocía, habló con él, estuvo con él, lo vio resucitado, lo vio que se fue al cielo, pero cuando lo vio en su trono, Juan cayó como muerto, porque no soportó esa gloria. Y si eso le pasó a Juan, ¿qué pasará con nosotros? Cuando tengamos que verlo a él sentado en su trono. Por eso dice la Biblia, y toda rodilla se doblará, porque nadie va a poder estar en pie delante de él, ni bien el resplandor y ¡plah! caerán de rodillas ante él. ¡Alaba lo que vive! ¡Alaba lo que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante esa mirada de fuego, a quien el Padre le dio todo el poder. San Juan 5.22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Así como Juan cayó como muerto a sus pies, entonces nosotros caeremos de rodillas, como dicen romanos, capítulo 14, verso 11. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ante su mirada, quedarán expuestas los materiales con los cuales sobreedificamos, porque el Señor nos va a ver con qué intención lo hicimos. Si era el material de oro, plata, enos, haraca, etcétera. El fuego de la hora de la prueba, ahí lo probará. Entonces lo que se van a evaluar en sí no son las obras, en sí mismo. Puede haber construido mucho, había un pastor que construyó un temendo templo, y hermano hizo muchas iglesias más, y construyó también un colegio. Pero ¿con qué intención? Con intención de quedarse con el colegio, con la intención de engañar a la gente. Y predicaba y era muy conocido. Pero ¿qué intención tenía? Tenía, tenía otra intención. Entonces, en sí, no se va a evaluar las obras, sino las intenciones y las motivaciones que tuvimos al realizar esas obras. En Romanos 2.16 dice, Que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y la obra de cada uno, dice el segundo de Corintios 5.10, donde hemos leído, Cada uno será manifestada cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, el fuego hará la prueba. Entonces, aun cuando hubiésemos trabajado mucho, y hasta con buenos resultados, pero si lo hicimos con motivaciones malas y egoístas, si lo hicimos con motivaciones carnales, con ambiciones personales, de posición, de prestigio, de grandeza, de orgullo, o lo hicimos por menospreciar o por competencia, Hermano, por humillar a un hermano, a un compañero, o por traer una falsa enseñanza, o por envidia, el fuego de Dios, el fuego de la gloria de Dios manifestará eso. Yo quiero decirle, hermano, que yo veía a uno que tenía una competencia, que él no podía ver que hay un hermano que Dios lo usara más que a él. Él quería ser usado, él quería hablar más lengua, él quería tener la iglesia más grande, él quería hacer lo que nadie hacía. Yo decía, eso no puede ser así, porque la obra no la hacen los hombres, la hace Dios. La obra la hace Dios. Por eso a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dios aclarará lo oculto de las tinieblas. Pues, ¿sabe por qué? Porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquí en el que tenemos que darle cuenta. Por el fuego será manifestado. Y la obra de cada uno, según sea, cual fuere, el fuego hará la prueba. Y si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Pero dice, será salvo. Así como por el fuego. En otras palabras, ¿con qué intención hicimos todo? ¿Con qué intención tú has venido al culto hoy? ¿Para qué has venido? Hay algunos que vienen al ayuno porque dicen, si yo no voy, me van a decir porque no he ido. Pero no están viniendo porque quieren, sino porque quieren quedar bien. Cuando el pastor Rodolfo está y manda ayuno, todos vienen. Y cuando el pastor no está, ¿cuántos no vienen? Y cuando sí está, vienen un montón. ¿Con qué intención? ¿Con la intención que los vea el pastor? ¿Con qué intención? Vamos a llamar al hermano para que cante. Y se viene el hermano. Hermano, gloria a Dios. Soberano Dios. Dios omnipotente. Y comienza a cantar y dice, me estarán mirando. En el mundo entero, las cámaras. ¿Con qué intención está cantando? ¡A Dios sea la gloria! Y dice, pero ¿cómo estarán? ¿Qué irá la gente de mi voz? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Se acercan a la hermana? ¿Se acercan al pastor? ¿Con qué intención predican? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención se paran a cantar? Bueno, me toca, por favor, yo voy a cantar. Hermano, este Dios me ha dado. Y hasta las lágrimas son falsas. Y entonces los hermanos, sí, va a cantar. El hermano va a cantar. Y después cuando terminan de cantar, está esperando que le digan, que este hermano, uy, qué tremendo, hermano. Uy, tú sí quieres la gloria. ¿Verdad que la gloria de Dios está en ti? ¿Sí, hermano? No, hermano, poder de Jesús, hermano. La gloria para el Señor, hermano. Hipócrita. No podemos ser hipócritas. Seamos sinceros. Se hacen los que conversan, los que se acercan, los que hablan una cosa. ¿Con qué intención? Se hacen los que quieren ayudar, quieren hacer trabajo. Algunos quieren meterse de pastor. ¿Só con lo que pasó? Cuando se acercó uno a decirle al Señor Jesucristo, maestro, yo te seguiré. ¡Una escriba! Yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor Jesucristo lo miró y le dijo, mira, la zorra tiene su guarida, las aves tienen sus nidos, pero dijo, el hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, ese hombre venía y dijo, yo te voy a seguir donde quiera, Señor. Pero el Señor lo miró y miró las intenciones que ese hombre tenía. Ese hombre quería acercarse a Él porque quería buscar algo, quería sacar provecho. Y el Señor fue a la intención que Él tenía. Él le contestó su intención por si acaso. Las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni una almohada. Así que si tú estás vindo a buscarme por algo, lo que tú vienes a buscar de Él, lo que tú quieres, no hay. Hay algunos que dicen, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo para ser pastor. Yo quiero ser pastor, pero no quieren para ganar almas, sino porque están pensando que el pastor vive bien, come bien y es así, es así. No, hermano. Eso es lo peor que hay. ¿Cuántas veces yo le digo esto delante de Dios, hermano? Se lo digo delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cuántas veces yo termino de predicar y digo, Dios mío, yo no quiero que se me acerque nadie. Que nadie me diga nada. Me salgo corriendo. Prefiero que nadie me diga nada. Y a veces en la calle me encuentro conversando y me dicen, ¿Usted no es el que sale en la televisión? No, yo no. Mi hermano, soy un clon. Hermano, yo no quiero que me vean a mí. Que se acerquen a Dios. Que alaben a Cristo. A Él sea la gloria. Trabajemos para Dios. Hagámoslo sin falsedad, sin apariencia. No porque tengo un montón de años, sino porque yo quiero entrar al cielo. Quiero contarles algo para terminar. Una hermana de Chiclayo, una hermana de Chiclayo me dice que ha tenido una visión, un sueño. Tuvo un sueño. Pero su sueño fue un sueño revelador. Vino alguien, me imagino que el Señor Jesús, y le dijo, vamos, te voy a mostrar algo. Y se la llevó, hermano, por un túnel negro. Y él decía, no, no, yo no quiero entrar, no, no quiero ir a ese sitio, no quiero entrar. Ven para que veas esto, ven para que veas esto, ven, ven para que veas. Y se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva. y entonces la llevaba al mismo infierno y veía cómo caían las almas. Y decía, ves, así se pierden. Míralos cómo cae, una catarata de almas que caía. Y ella decía, no, no puede ser, sácame de aquí, sácame de aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, sácame de aquí. Le dijo, ven, te voy a llevar a otro lado. Y se la llevó, hermano, a un lugar donde había una mesa, larga, 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 larga. Y en la mesa estaba todo preparado, una mesa hermosa. Y en la mesa había un montón de coronas. Escuchen lo que esta hermana ha soñado. Y el Señor le dijo, mira, ahí está tu corona, busca tu corona. Y entonces, ella se acercó a buscar su corona y buscaba la corona y cuando recogía la corona y en la corona en la parte de abajo, cada corona tenía un nombre. tenía su nombre. Y recogía la corona y fue avanzando mirando la corona y entre todas las coronas había una corona que resplandecía con un montón de brillantes y piernas. pero qué tremenda, una corona hermosa, hermosa, así hermosa. Entonces, ella estaba mirando si estaba, ella miraba esa corona y decía, yo sé que esa no es mía, pero decía, pero ¿de quién será esa? Y ella miraba, buscaba acá, pero esa corona le resplandecía, radiaba. Y la curiosidad agarró y dijo, ¿de quién será esta? Y agarró la corona así, la mira y decía, Rodolfo González Cruz. ¡Aba, Sanquimilajai! Y cuando ella miró, dijo, esta es la corona del pastor Rodolfo. ¡Aleluya! Se despertó, no encontró su corona, pero se despertó. Y me llamó, llamó por teléfono, pastor, quiero contarle lo que he soñado. ¡Qué lindo! Y yo dije, ¿no viste la mía? ¡Alabados el Señor! No es en vano nuestro sacrificio, no es en vano el dormir menos. Los cristianos dormimos pocos, tenemos que ganar almas, ganemos almas, el Señor nos va a recompensar. ¡Seamos fieles a su palabra! Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, dice, seréis amados por el Padre. Hermano, esto no es una broma, esto es una realidad. Yo escuché hace años a un pastor que tuvo un sueño y que estuvo en el tribunal de Cristo y que cuando se entregaban las coronas, una hermanita de su iglesia, de su congregación, estaba a su costado, una ancianita, una ancianita. Y esta ancianita ahí, el pastor, el Señor Jesucristo estaba repartiendo las coronas y había una corona hermosa acá y una corona menos hermosa, un poquito como de bronce y esta era de oro. Y entonces el Señor agarró la corona de oro y se la puso a la hermanita. en lo poco fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Y le puso la corona a la hermana y después agarró la otra corona de bronce y se la puso al pastor y el pastor dijo, oh, mire Jesús, se equivocó. esa corona que tiene la hermana es la mía y este de ella y ella era mi oveja. Y le dijo, Señor, 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 discúlpeme, discúlpame, Señor, yo sé que tú nunca te equivocas pero, pero esa corona de ella es mía y era mi oveja, yo soy su pastor de ella y era la hermanita, la hermanita de la iglesia, yo soy el pastor. Y el Señor le dijo, mira, esa corona es de ella, pero si yo era el que predicaba, tú usabas mi vida, si yo usaba tu vida porque ella oraba, ella oraba para que yo te use, ella ayunaba para que yo te use, ella aclamaba para que yo te use a ti. Tú predicabas pero no orabas, predicabas, sabías las palabras pero no orabas. Y hermano, yo le digo algo que me ha pasado en estos días, me fui a una campaña a Colombia y se me acercó un hombre terminando la campaña ahí en Bucaramanga, salgo y me meto en un carro, estaba en el carro ahí esperando que me llevaran, en ese momento viene una persona por atrás y me dice, pastor Eugenio, pastor Eugenio, quiero decirle algo, yo le digo, sí, Dios le bendiga y me dice, pastor Eugenio, quiero decirle que yo oro por usted todos los días, yo le digo, gracias hermano, pero yo digo, pero quién será este hermano, yo ni lo conozco, pero me agarra la mano duro y me dice, yo oro por usted todos los días hermano, desde el día que yo escuché la primera vez, yo lo escuché y me puse a orar y comenzó a llorar hermano, agarrándome la mano, yo oro, oro, oro de rodillas hermano, le cuento que yo oro por usted, no oro un minuto, oro, oro, oro hasta que me quebranto por usted, yo le digo, sí, ¿sabe por qué? me dice hermano, yo he sido pastor, diez años fui pastor y yo le fallé a Dios y me dice, yo caí en adulterio, ahora ya no soy pastor, pero ¿sabe qué hermano? por eso yo tengo carga, para que Dios lo guarde, para que Dios lo ayude a usted, para que usted no caiga como yo he caído, aleluya, yo decía Dios mío, hermano, yo ni sé quién es ese hermano, sin embargo, ¿cuántos hay que están orando por ti, por mí? acá hay un hermanito, Hugo, ¿cuántos años que no te veo? ¿cuántos años? hace 20 años no lo veo a él y yo ayer en el ayuno yo estaba orando por él, escúcheme, ayer en el ayuno estuve orando por él y me acordaba de él cuando estaba conmigo, cuando íbamos juntos a un sitio y me puse a llorar por él ayer y ahora que estoy acá lo veo ahí, aleluya, hace 20 años no lo veo y lo encuentro aquí en la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios quiere recompensarte, pónganse de pie donde están, inclinen su rostro donde están ahí, déjame orar por ti, pónganse de pie por favor, cierre sus ojos donde está, yo quiero invitarle a usted a que se mire por dentro, no venga nadie ahorita, hermano, quiero por favor que primero te mires, eso es lo que dice la Biblia cuando uno toma Santa Cena, dice, examinémonos a nosotros mismos, el Señor Jesucristo vio las intenciones que tuvo la viuda cuando dio esas dos blancas, dio con todo su corazón y el Señor dijo esa mujer ha dado más que todos porque vio la intención de su corazón, el Señor conoce las intenciones, el Señor conoce con qué corazón tú has venido, el Señor conoce tu secreto, el Señor conoce tu camino, el Señor conoce tu vida cristiana, el Señor conoce si te sientes cansado, si te sientes abatido, cuántas veces el diablo te ha venido a proponer cosas para que ya no vengas, para que resbales, cuántas veces le has fallado, cuántas veces, en primera de Pedro 1, 9 dice, 19 dice, que Cristo derramó su sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, Cristo es sin mancha y su iglesia también tiene que ser sin mancha y será sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino santa, será gloriosa con la gloria de Dios y de Cristo, después que nosotros comparecamos ante el tribunal de Cristo, cuando el Señor haya quemado todo, lo que fue madera, heno, jarasca, o haya purificado el oro, la plata, las piedras preciosas, cuando el Señor haya terminado con todos, se escuchará en el cielo una voz que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, que es la justificación de los santos, tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, pero puedes intentarlo, puedes arreglar tu vida con Dios, no es en vano hermano, no es en vano tu santificación, no es en vano el negarte a ti mismo, no es en vano, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere fortalecer, tú solo, no vas a salir adelante, aunque tú vienes a la iglesia y te esfuerzas por venir, pero solamente Dios sabe cómo estás por dentro, yo quiero orar por los sinceros, aquellos que dicen esta mañana, esta tarde, ¿sabes qué pastor? oré por mí, por favor, solo levante su mano donde está, que Dios le bendiga, aquellos a quien Dios le ha ministrado, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, oh, so to me, con qué intención levantas tu mano ahora, become a so to me belehem, seamos sinceros ante Dios, amarte amarte sólo a ti, Señor, amarte sólo a ti, Señor, amarte sólo a ti, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, seguir sin desmachar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, buscado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Señor, aquí, sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, escucha, escúchame, escúchame a mí, hermano. Hermano, si te sientes debilitado, el diablo te ha estado engañando, mira, aunque sea, muévete de tu sitio, ven, que quiero orar por ti. Venga, acércate, ven. Te sientes que Dios no te escucha, tú te has sentido hipócrita muchas veces, dice, Dios, no puedo estar así. Tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, ven, recupera las fuerzas. Levanten su mano, dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, pide gracia por tu palabra. Seguiré tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Señor, levanten sus manos y dígale al Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Levanten sus manos ahora, Padre Santo que estás en los cielos, le damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor. Mira las almas, mira las almas, mira los que no te conocen, mira los que te conocen, que se han debilitado, que están enfermos, que están atravesando sus luchas, sus pruebas. Derrama tu poder, derrama tu Espíritu Santo, Señor. Sálvalos, libértalos, haz maravillas, milagros, tócalos, restáuralos, renuévalos, libértalos, rompe las cadenas, rompe las apaduras, echa fuera demonios, echa fuera espíritus inmundos, manifiesta tu gracia, tu poder, donde estamos llegando en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo, derrama tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate, Dios mío, llérete lugar en tu gloria, en tu presencia, tu trabajo no es en vano, sierva, siervo, no es en vano tu trabajo, tu sacrificio, Dios te va a recompensar, aunque quizá no te ayudan, te sientes solo, te sientes sola, si no, no puedo más, siga avanzando, no te detengas, que grande recompensa viene. Levante sus manos, toda la iglesia levante su mano y pídele a Dios un milagro, pídele a Dios un milagro, no le pidas lo posible, pídele lo imposible a Dios un milagro, a Dios un milagro, tú y Él, olvídate del que está a tu lado, tú y Él. me deliciosa darás. Cierra tus ojos, santo, en el nombre de Jesús, pon tus manos ahora, ayúdalo a Hugo, Señor, derrama tu poder sobre él y cámbialo, devuélvele, Padre, todo lo que el diablo le ha quitado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu mano santa, y te da. Levanta tus manos, Padre, Padre Santo, gracias por tu palabra, yo sé que tú estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, derrama tu poder, Nuestro Espíritu Santo, toca, salva, sana, restaura, anima, hermano adórale ahora, adórale, di gloria a Dios, di gloria a Dios, aleluya, 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 alábalo, alábalo, aleluya, te adoramos. La presencia de Dios está aquí, hermano, la presencia de Dios está aquí ahora, eso está sanando, está liberando, está bautizando, está renovando, está perdonando, está haciendo la obra. Ay, mire, allá arriba, allá arriba está la gloria de Dios también, se ha llenado el templo de su gloria. Oh, te adoramos, Santo, Cristo vive, aleluya. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar. Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina